¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Mother 3. En la parte anterior, después de haber escuchado toda la historia de Leather, íbamos a salir de las alcantarillas, pero Falhaz nos bloqueó el paso y tuvimos que enfrentarnos una vez más a él, y por lo visto también la última. Y bueno, una vez le vencimos, salimos al exterior y parece que ha aparecido mucha más gente de repente en la ciudad, y también los que quedaban del pueblo. Y nada, pues después de explorar un poco y también de enfrentarnos a este jefe opcional, la estatua de Porky, parece que ya tenemos todo listo para adentrarnos en la torre. Así que venga, vamos a continuar y a ver hasta dónde llegamos. Sí, parece que ya nos queda bastante poquillo, no sé exactamente cuánto durará el final, pero aún nos queda hacer toda la torre, así que supongo que por lo menos hasta la siguiente ronda aún durará el gameplay. Esta es la torre Porky, cuartel general de la corporación Porky. Así que vosotros sois los que... No, 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 no es nada, de verdad. Sonrisa, sonrisa, básicamente os van a destruir. Este era el alcalde, ¿no? ¿Qué ven mis ojos? Pero si es Lucas. He venido aquí para aprender más sobre el gran amo Porky. Aquí también tengo una tienda, parece. A ver, bueno, acabo de comprar cosas, pero cotillaré un poco a ver qué tienen. Pollo a la plancha. Ah, pues mira, no está mal de precio para lo que me cura. Bueno, hierba secreta conseguí un montón cuando me fui a subir de nivel en las alcantarillas. A ver, a mí lo que me gustaría es encontrarme al tipo este de... De... El chatarrero. Porque hace un montón que no le veo y tengo un porrón de cosas que dejarle. ¡Ey! ¡Soy yo! Estoy tan depre como siempre. Vamos, tú también deberías animarte. Ya sé, deprimámonos juntos, Dios mío. Algún día nuestro pequeño Oli llegará a ser tan importante como el amo Porky. Lo que nos hará la vida aún más fácil. Dios mío, ya veo lo que te importa. ¿Tú por aquí? Por favor, no nos causes más problemas. ¡Que te den! Al final has venido, ¿eh, Lucas? ¿Y Flint? ¿Todavía sigue buscando a tu hermano? Si me hubiese pedido ayuda, seguro que ya le habríamos encontrado. Es un tipo complicado este padre tuyo. Ay, me da mucha pena Flint, la verdad. ¡Bienvenidos! Las reparaciones del ascensor han concluido. No duden en usarlo para subir al piso que su corazón les dicte. Eh, no sé por dónde sería el ascensor, tenemos dos caminos. Oh, vale, le ha dado fiebre acumatora. Ah, vale, este es el ascensor. ¡Oh, chatarrero! ¡A ti te buscaba! Dios mío, es que tengo un montón de cosas que dejarle. Bien, ya por fin he podido dejar las cosas que necesitaba. A ver, ¿qué me decís vosotros? La estatua del amo Porky tiene aspecto de niño pequeño, ¿no te parece? ¿Qué crees que significará? ¿Alguien ha llegado a ver al amo Porky? ¿Cuántos años tendrá? Seguro que es una persona increíble. Eh, Porky increíble, creo que no, eh. Oh, Lucas. Ahora mismo iba al concierto de DCMC, pero se han separado. Lo cierto es que nunca les he visto actuar. Y eso que trabajé durante bastante tiempo a cinco minutos del Club Titibú. ¡Ja, ja, ja! A ver, por el otro lado que tenemos, no sé si habrá otro ascensor. Eh, no. Oh, aguas termales, mira, me vienen bastante bien porque he estado un poco hecha mierda de la batalla de Falhaz. Vale, aparte de eso creo que en esta sala no hay nada más. Vale, perfecto. Pues entonces ahora estamos listos para ir al ascensor. A ver si a Kumatora se le pasa pronto. Mira, si antes digo que se le pase la fiebre, se le pasa. Ah, mira, ya tiene el nivel Omega de Pique y Trueno. Entonces ya tiene el nivel máximo de las tres ofensivas principales. A ver, este ascensor va hacia arriba. Montemos. Eh, ¿quién eres tú? Eh, vosotros. Estáis estorbando. El ascensor se averió y vine a repararlo. Pero si me han dicho que ya estaba arreglado. Por alguna razón, no paraba en el salón de actos del piso 24. Pero ahora ya va bien. Un momento. No estaréis pensando en subir al piso 100, ¿verdad? No. Oh, entonces supongo que os dirigís al salón de actos. Así que vais a disfrutar de los geniales, rebeldes e irreverentes de CMC. Eh, quizás si le decía que sí, no me habría dejado entrar. No lo sé. De todas formas, ya que podemos cotillar... Eh, ¿qué estás haciendo? Eh, ¿señor? ¿Qué? ¿Usted? ¡Usted es Lucky! ¡El bajista de DCMC! Creía que estaba comportándose así porque sabía quiénes éramos e iba a informarlo a Porky o algo. No esperaba que era porque hubiese reconocido a Buster. ¡Genial! ¡Lucky ha vuelto! O sea que siguen tocando solos, parece. El grupo vuelve a estar al completo. ¡Vamos, señor Lucky! ¡Vamos! ¡Míralo qué contento! ¡Deprisa, deprisa! Vale, tiene pinta de que era obligatorio hacer esto. Los DCMC están que se salen desde su debut en el Titibú. Se puede saber qué hago aquí. Perdona por las molestias. Se ha perdido el señor Topo. A ver, ya que estamos aquí, vamos a guardar. A ver, ¿eso significa que Buster volverá a tocar? La mujer que está de mi mano. Ya lleva mucho tiempo conmigo. ¿Estos eran los dos que se estaban mirando siempre desde lejos? Eso debe significar que le gustó, ¿no? Si de repente decidiese besarme... ¡Oh, qué nervios! El hombre que está de mi mano ya lleva mucho tiempo conmigo. Eso debe significar que le gustó, ¿no? Si de repente decidiese besarme... ¡Oh, qué nervios! Dios mío, estáis hechos tal para cual. Se rumorea por ahí que el bajista ha vuelto. O no. O algo, creo. Como sea cierto, esta será la mejor noche de mi vida. Dios mío, el hombre este que nos hemos enfrentado por lo menos un par de veces. Lo bueno de estar a cargo de la seguridad... ...es poder disfrutar gratis del espectáculo. No sé por qué, pero veros me pone de mal humor. Siento un irrefrenable deseo de poneros bajo arresto. No gracias, pero lo reprimiré. Admiro esa actitud del jefe de... Soy grande, fuerte y machote, pero DCMC es mi vida. Aquí huele a perro y a niño. ¡Oh, sois vosotros! Tranquilos, hoy no estoy de servicio, así que... Disfrutemos del concierto como buenos fans de DCMC. Bueno, por lo menos no está agresivo. ¿Lucky? ¿Cuánto tiempo el gazán? Dichosos los ojos. Hemos dado algunos conciertos bastante majos por nuestra cuenta... Pero contigo aquí esto va a ser... ¡Guau! ¡Lucky, te echamos mucho de menos! ¿Qué es de tu vida? ¡Lucky! ¡Qué bueno verte de nuevo! Todos los seres vivos de estas islas han sido reunidos aquí, en Nueva Pork. Es como un festival para celebrar el fin de toda existencia. Sí, estamos al corriente de los descerebrados planes de Porky. ¿Qué, cómo es posible? Pues porque no puedes engañar a un músico con semejantes gilichorrabas. No sé quién es ese tal Porky, pero con los DCMC reunidos de nuevo, no hay nada que temer. Bueno, pensándolo fríamente, puede que sí haya algo a lo que temer. Bah, al cuerno. No hay nada que temer. ¡Ey, Lucky! Aparquemos las preocupaciones y disfrutemos de la música. ¡A la peluca! ¡Incluso te hemos traído tu peluca afro! ¡Venga, Duster! A ver qué me dicen los otros. Esto me trae recuerdos del Club Titibú. Sí, recuerdo cuando tenía que hacer esto todo el tiempo. Ya no me sale tan bien como antes. Sonríe con nostalgia. ¡Lucas, ¿por qué no hablas? Le hemos sacado brillo a tu bajo. ¿Y qué canción tocamos? ¡Ey, Lucky! Quiero volver a oír ese bajo. Dale caña. ¡Muy bien! ¡Música! Pues vamos allá. Una peluca afro. Ponérsela, sí. ¡Venga, Lucky ha vuelto! Mira, hasta a ver... Viene un último concierto. Joder, se ha reunido todo el mundo aquí. Tío, estoy viendo incluso al profesor Andonats. ¡Escuchad todos! ¡Escuchad todos! Nuestra última actuación. Creía que se iba a quedar todo en silencio después de eso. A todos vosotros, amantes de la música, reunidos aquí en este día tan especial, sois nuestra mayor felicidad. ¡Tonda goza! ¡Vamos a tocar hasta desmayarnos! ¡No! ¡Hasta que todos se desmayen! ¡Hasta el mismísimo final! ¡Dale! Estaría bueno que esto fuese un final malo por haber perdido el tiempo tocando aquí en el concierto. En plan, literalmente tocaron hasta el final. ¡Ja, ja, ja! Para el tiempo que estuvo Duster Desde que perdió la memoria En el grupo y eso Aprendió a tocar bastante bien En un tiempo no tan largo Me encanta como gira el bajo Tonda goza Gracias a todos Pasemos a la siguiente canción Sin intermedios Oh vaya Creí que se había acabado ya Ha hablado Bueno, me acuerdo cuando hizo El piedra, papel y tijeras con Lucas Ahí incluso Lucas habló Tío, esta música me suena totalmente A música de De playa O sea, como una pantalla de mar Parece que alguien nos ha saboteado el concierto Oh vaya Hostia, el propio Porky está hablando Atención, mis queridos corderillos En el interior de la torre Porky El juego final ha empezado Haced acopio de vuestra lastimosa sabiduría Y patético coraje Y subid al piso 100 Eso sí No os garantizo que el ascensor funcione Como vosotros esperáis Bien Os estaré esperando en el piso 100 Oh tío Hemos recibido una invitación del propio enemigo Esto no va a acabar bien El concierto ha sido cancelado Pero da igual La suerte está con nosotros La suerte de los audaces ¡Tonda goza! ¿Crees que el concierto no habría sido interrumpido Si hubiésemos tocado la nana de Porky O algo por el estilo? Lucas, ¿verdad? Dejamos a Lucky en tus manos Quiero decir, Duster Es la costumbre Eres el único bajista digno de DCMC Sin ti El bajo no tiene sentido Sí, me encanta la amistad que tiene el grupo Sí, bueno Me dice lo mismo Sí, creo que todos dicen lo mismo Vale ¡Ey, ey, ey! Qué penoso amago de apagón Oye, ¿se me ve el pelo de la nariz? Con esa máscara no se ve nada Oh, pues sí que está oscuro, entonces A ver, ¿y si le digo que sí? Me tiene muy mosqueado Resulta raro Cómico Elegante Elegante no, desde luego Apartaos Quitad del medio Apartaos Quitad del medio Estos niños y sus perros Dejad ya de merodear Joder, tranquilo Unos intrusos se han colado en el edificio En busca del amo Porky ¿Quiénes eran? Sería gracioso que fueseis vosotros ¡Ja, ja, 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 ja! Claro, sería gracioso ¡Ja, ja, ja! Eh, con este sí ya había hablado A ver, vamos a aprovechar la ranita Vale, ha dicho que el ascensor no funcionará como queramos Así que probablemente nos haga parar en diferentes plantas o algo así Por culpa de esos indeseables intrusos se ha cancelado el concierto Nosotros, los fans de DCMC Deberíamos darles una buena tunda ¡Ugh! Menos mal que no ha llegado a la conclusión de que éramos nosotros Si el jefe está que muerde A lo mejor es que tiene hambre El jefe está que muerde Esta cadena de mando es desastrosa La supuesta labor de los puercaretos Nuestro propio papel en esto Es todo un lío enorme Esto no va a funcionar ¿Tú qué opinas? Supongo que es de ilusos esperar que el concierto se reanude, ¿no? Sí, sobre todo porque Duster se viene con nosotros El hombre que está de mi mano Mientras iba a ciegas durante el apagón Creo que nuestros labios se juntaron ¿Lo haría a propósito? ¿Será que le gustó? ¡Oh, cómo me late el corazón! Bueno, supongo que este me dirá lo mismo Pese al apagón, este ascensor todavía funciona ¿Usará otra fuente de energía? Cuando hay un apagón o todo está oscuro Me siento muy relajado Es normal teniendo en cuenta que es un topo ¡Oh, vamos hacia allá! Llegó la hora de la verdad Próxima parada Piso 100 No creo que haya ido al piso 100 directamente Si no, ¿por qué no nos habría dicho eso, no? Tenemos aquí una máquina de estas para curarnos Un medidor de temperatura y humedad ambiental Eso es todo A ver el cartel ¿Un hipopótamo? Hipolanzaderas Hipopótamos reconstruidos y armados con poderosos misiles ¡Ah, qué bien! Increíblemente populares Incluso entre mujeres y ancianos Actualmente se está trabajando en una versión doméstica Una versión doméstica de un animal con misiles No me parece muy seguro Bienvenidos a la hipopiscina Pueden... Pueden nadar con las hipolanzaderas Observar a las hipolanzaderas Ver comer a las hipolanzaderas Hasta pueden pelear con ellas Aunque no es aconsejable Tío, esto casi parece un zoo A ver, voy a intentar pillarle por detrás Ah, vale Solo lucho contra él si le toco Bueno, por lo menos solo me enfrento a uno a la vez Vamos a ver qué tal A ver, no debería ir ya tan mal de nivel Uf, ataques en área Bueno, al menos ahora ya tengo el recuperar Omega Que me cura a todos a la vez Bueno, como tengo al lado lo de recuperarme Tampoco me preocupa mucho que me hagan algo de daño O gastar Sai en general Vamos, es tan fácil como hacer recuperar Omega Ahí ya está, todos perfectos A ver, ¿le puedo pillar por atrás? Jo, tío, siempre se me gira Ah, bueno, de alguna forma le he pillado por detrás Aunque esta vez no he tenido que presionar el botón para atacarle Bueno, no parecen muy peligrosos Mientras vayan solos Vale, pues vamos a ir avanzando Un regalito veo ahí Más hipopótamos Super bomba Vale, antes de luchar contra ellos Bueno, es que me van a atrapar, creo No sé por qué algunas veces les ataco directamente Y otras no, no lo sé Dios mío Qué pinta el hipopótamo, la verdad No, no parecen Muy problemáticos Si me topase con varios a la vez Sí que podría estar en algo más de problemas Pero... A nivel 57, guay A ver, aquí hay un tipo Ven aquí, Bonnie Me muero por investigar Me muero por investigar más y más Si me diesen fondos para investigar Podría mejorar las hipolanzaderas más y más ¿Quieres saber cómo las mejoraría? Vale Haría que fuesen capaces de cepillarse los dientes ellas solitas Que fuesen al lavabo antes de acostarse Que trajesen el periódico Ya sabes, esa clase de mejoras Mejoras un poco raras Eh, por aquí no puedo, no Vale Por aquí nada ¿Cómo se llega a esa zona? Ah, vale, por ahí arriba Eh, bueno, ya en la vuelta Si eso lucharé con el otro A ver, antes Bueno, y voy a decir Antes de hablar con ese Voy a por el regalo de abajo Pero no me dejan Vosotros Sin duda Sois muy sospechosos O, 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 os machacaré Vamos A por ellos y por lanzadera No, no me hagas daño Ah, bueno Si es uno normal Tampoco hay mucho problema Creo que en este caso Me tendría a lo mejor Que haber puesto dos a la vez Hostia, eso se ha Me ha atacado más de dos veces Eh, sí Debería ahora curar con Lucas Nivel 58 Ah, mi polanzadera Malditos Pagaréis por esto Pero si eres tú el que me ha atacado Estúpidos Vale Recuperar Omega A ver, quiero coger el regalito este De aquí abajo A ver, regalito Zapatos definitivos Duster, ven para acá Bueno, primero se lo tengo que dar El objeto a Duster Vale, me baja un poco la velocidad Pero tiene bastante más fuerza Bueno, me da un poco de pena Porque hacía no mucho Que había comprado armas Y eso, pero Nah, de todas formas Me sobra el dinero Vosotros no estabais aquí antes Nah, en la vuelta También lucharé un poquillo Seguramente Porque supongo que tendremos Que ir al ascensor O tenemos que llegar A otro segundo ascensor No lo sé A ver, esto es un poco grande No sé ni por dónde ir La verdad Voy a ir luchando un poco Con los que vea Para no quedarme otra vez Atrás de nivel Vale, ahora por el agua Oh, vale Le ha dado fiebre a Lucas Más hipopótamos Regalito Voy a la plancha ¿Cuánto me cura esto? Oh, 170 Ah, sí, creo que es lo que me vendía El grillo Vale, quiero este regalito Oh, no he hablado con ese hombre Noticias de última hora Nos informan de unos idiotas Que se creen monos marinos En un estanque Me refiero a vosotros Peleando por vuestras vidas En medio de un lodazal Es tan ridículo En fin Subid al siguiente ascensor Creo que voy a acomodarme Y disfrutar un poco más De vuestra estupidez Ánimo No desfallezcáis Ya estáis cerca Del auténtico piso 100 Creo que mínimo Vamos a tener Dos o tres paradas más Aparte de esta Bueno, quiero hablar Con ese hombre Así que Voy a volver un momento atrás Ahora cojo ese otro regalo Y lucho contra los hipopótamos Vale, ya estamos aquí Sus nalgas son tan monas ¿No estáis de acuerdo? Eso suena un poco raro Zofilia no, por favor Un medidor de temperatura Y humedad ambiental Eso es todo Vale, pone lo mismo que atrás Vale, ahora sí Vamos a volver ahí Y cojamos el regalito Y eso Ah, vale Ha terminado la fiebre de Lucas ¿Regenerar? Eso me cura vida poco a poco O algo así Ah, sí Oh, pues esto suena muy bien La verdad Mira, eso Eso es muy probable Que lo vaya a usar Lo que no sé Si dura un número Concreto de turnos O es Hasta que Termine la batalla O alguien se muera No lo sé Vale, ya hemos terminado De luchar Y aquí hay Ah, mira Genial Los revivir Siempre se agradecen Vale, esto sería El ascensor ¿No? Este ascensor Va hacia arriba Vamos allá A ver No sé si tendré Otra máquina Para recuperarme En el siguiente piso Espero no tener que volver Hasta el principio De ese Si quiero curarme A ver Nah, yo creo que mínimo Van a ser dos o tres Pisos Incorrectos Por así decirlo Próxima parada Piso 100 Esto tiene una pinta extraña A ver Antes que nada Vamos a guardar A ver Vamos a mirar Un poquillo El piso este Oh, Dios mío A ver Cuando vi el principio Del piso Me vino la idea De que podía ser algo así Pero dije Nah, no creo Lo más gracioso Es el hombre este Es como las sirenas Estas que te daban aire Pero en Caballo ¿Quieres oxígeno? ¿Quieres oxígeno? Por los viejos tiempos ¿Sí? Oh, Dios mío Oh, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío Todos rojitos ¿Por qué tantas chicas? Dios mío Esto es un punto de reunión Que el amo Que el amo por aquí Tuviese control Sobre todo Mi trabajo es hacerle cosquillas Al amo por aquí Bueno, espero que se refiera Literalmente a cosquillas Atención, por favor Tenemos a unos niños extraviados El repelente Lucas Y sus amigotes Parecen haberse perdido En la sala de fans Llamando a Lucas Y compañía Llamando a Lucas Y compañía Venid al piso 100 Inmediatamente Si os atrevéis Puto porqué Vale, esto es directamente El ascensor A ver No creo que este sea Un el piso 100 Próxima parada Piso 100 Vale, aquí tenemos otro De curarnos Lo vamos a aprovechar Así recupero el sai Que he gastado Con Lucas Y eso Vale, pues Chicos Creo que vamos a ir a guardar Y a dejarlo ya por aquí Bien Sí, yo creo que en esta ronda Aún no vamos a terminar Pero Quizás en la siguiente Y así Es que claro No sé cómo será de largo El final Más dinero Desde luego Me sobra bastante Vale, chicos Pues aquí se va a quedar Esta parte de Mother A ver qué más cosas Nos esperan En la torre de Porky Pues nada, chicos Mañana continuaremos Con esto Por lo que Muchas gracias por ver Comentad Suscribíos y demás Y adiós Este es el herrero ¿Qué estáis haciendo Vosotros aquí? Lo siento Es una zona prohibida Solo estamos buscando A Morizora ¿Nos hemos equivocado De cueva? No, esta es la cueva De Morizora Pero ¿Sabéis que no es Un sitio seguro ¿No? Los enviados Están aquí